Hola, bienvenidos al informe del tiempo. El invierno se despide con escasas temperaturas matinales en el centro sur, agüita en la Patagonia. Como vemos, nos acompañarán las nubes nuevamente en casi todo el país. Unos tendrán más, otros tendrán menos. En el norte, quien auspicia, es un frente en altura. El centro sur le toca lo suyo, simplemente por la formación de nubosidad en la cordillera Magallanes. Tendrá chubascos débiles, fuertes vientos por la llegada de este sistema. El detalle, la costa no cambia en la clásica nubosidad matinal, menos el sol de la tarde. El interior se verá despejado, Pozo al Monte llega a 25 grados. Las playas del norte chico van de nublado a parcial, Copiapodo, Tierra Amarilla, se despejarán por la tarde. Elqui estará con escasa nubosidad, se empina a 23 en la tarde. Ahora, la quinta región se mantendrá despejado, ocasionalmente parcial, a la hora de las siestas. Agregan peligrosas nieblas matinales para el litoral central. Se estima máximas de 20 en el interior. El Libertador tendrá solazo y algunas nubecillas ocasionales, pasadito al almuerzo. Se estima mínimas, bien apretadas en Colchagua, no pasan de 3 grados. Los valles del Maule solo bordean 4 al amanecer. Nuestros vecinos del Bío Bío se matriculan con cielo parcial toda la jornada. La Laucanía irá de nublado a un sol entre nubes. Madrugadores se anuncian de 2 a 5 grados al amanecer. En la región de los ríos aseguran una mañana gris. Lo que viene después, nubosidad parcial, máximas de hasta 13 grados. En los lagos, el sol estará ausente todo el día. Bordean solamente 12. Aysén se mantendrá cubierto con algunas heladas matinales en forma local. Magallanes se adjudica precipitaciones en la tarde, incluso vientos de 100 kilómetros por hora. La Antártida estará gris con extremas negativas en el ombligo del mundo. También en Robinson Crusoe permanecerán con algunos chubascos. En la región metropolitana, a pesar del sol, tendremos un fresco despertar de 3 a 5 grados solamente por la tarde. Ahí ya recibiremos algunas nubes y las temperaturas recompensarán el frío matinal. Alcanzamos 21, por ejemplo, en Colina, 20 en el centro. Recuerda usted que estas nubes pronosticadas no nos salvan de los peligrosos rayos ultravioleta. Igual no más las atraviesan. Hay que protegerse con filtro solar en todo el territorio nacional. Y saludamos a todos los Mauricio en su día. Usted recuerde que la información del tiempo ya está disponible en TVTiempo.cl Finaliza sus transmisiones la señal nacional de Televisión Nacional de Chile, que llega vía satélite al territorio donde reside el 98% de la población del país. Nuestra señal internacional lleva estas imágenes a gran parte del mundo. Televisión Nacional es una empresa autónoma del Estado, cuya personalidad jurídica, de derecho público y patrimonio propio, es administrada por un directorio pluralista, en cuya designación intervienen el presidente de la República y el Senado. A sus siete miembros se agrega un representante de los trabajadores de la empresa. El representante legal de Televisión Nacional es su director ejecutivo, don Daniel Fernández Coprich. Su domicilio está ubicado en Bellavista 099, Providencia, región metropolitana. Esperamos cumplir con la misión de la Televisión Pública de Chile. Aspiramos a ser una televisión de clase mundial, creativa e innovadora, conociendo las aspiraciones de las audiencias, anticipándose a sus cambios, entregando una televisión íntegra y confiable, realizada por un equipo humano talentoso. Deseamos compartir junto a usted y que se sienta parte de TVN. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.